En las escuelas especializadas las matrículas no terminan nunca, porque es una escuela abierta, los niños pueden venir a mediados de año, tienen que recibírselos. Entonces se les da matrícula sin excepción, pero normalmente las matrículas ordinarias terminarían este viernes. ¿Cuándo tienen planificado comenzar las actividades académicas? Las actividades académicas propiamente dicho es el día lunes, porque el día viernes es la inauguración y el lunes comenzamos ya clases. En esta escuela especializada, ¿qué niños, niñas y adolescentes pueden ingresar? Bueno, los niños que tienen baja visión y son discapacitados visuales. Los niños de baja visión son aquellos que con cualquier ayuda, con lentes o con cualquier ayuda óptica, no pueden acceder a la letra de empresa en tinta o los libros. No pueden acceder y tienen que someterse al braille. ¿Hay algunos requisitos para ingresar a la escuela? Bueno, los requisitos son el carné de discapacidad, un certificado oftalmológico, médico. Entonces con esos certificados y de acuerdo a la edad se les va ubicando en los años que les corresponde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!